Lo que está a la vista de todo el mundo es que nadie se salva. Aquí están diciendo, aquí no se salva nadie, nadie, inclusive ni su propio hermano puede criticar al régimen. Este 21 de mayo, las autoridades policiales en Nicaragua confirmaron de forma tácita el arresto domiciliario de facto para Humberto Ortega, exjefe del ejército y hermano de Daniel Ortega. En la casa del general, en retiro, se instaló una unidad médica, dice el comunicado, mientras que en las afueras de la vivienda permanece un cordón policial. Una original forma de recetarle casa por cárcel. Con esto están dando a entender que Humberto Ortega no puede salir de su casa porque dice que llegan a visitarlo a su casa de habitación, lo ven estable y le dejan una unidad médica. Los opositores a la dictadura consideran que el planteamiento de Humberto Ortega sobre la imposibilidad de una sucesión dinástica fue la causa de su arresto domiciliario, pero además confirma la percepción sobre el futuro de Rosario Murillo en el proyecto dictatorial sin Daniel Ortega. Lo que ha planteado Humberto Ortega es un Daniel Ortega desaparecido del escenario y Rosario Murillo asumiendo la sucesión plenamente. Eso Humberto lo ha planteado como inviable y a mí me parece que en efecto lo es. Rosario no disfruta de ningún respaldo dentro del Frente Sandinista, excepto de un pequeño círculo de personas que son premiadas por ella y que le deben incondicionalmente a ella sus cargos. Pero por lo demás no tiene un arraigo como lo tiene Daniel Ortega dentro del Frente Sandinista. Y aún en algunas instituciones como el Ejército creo que él afirma que si Daniel Ortega sale completamente del escenario por las razones que sea y no está ahí, Rosario Murillo va a estar imposibilitada de lograr cohesión, de lograr un concierto de voces y de lograr un respaldo importante dentro de sus propias fuerzas para poder seguirse imponiendo, porque hay que recordar que ellos están ahí imponiéndose. La sucesión requiere capacidad de cohesión, capacidad de concertación de intereses, capacidad de orientar esa sucesión, capacidad estratégica de decir, bueno, vamos en este rumbo y esta es una dictadura que se está desmoronando. Es decir, cualquier sucesión, Rosario Murillo o cualquier otra persona, nada más de la Urián Ortega, que pues no está en segundo lugar en la fila, pues va a tener el mismo problema. Lo que está diciendo es que él no cree que ese proyecto vaya a materializarse en la forma del traspaso de la presidencia a Rosario Murillo. Además, consideran que esta opinión es compartida por otros sectores dentro del régimen. que denota las fisuras que nosotros hemos percibido desde hace años, ¿verdad?, en el Estado. Hemos visto fisuras, hemos sido testigos de fisuras en las instituciones públicas, en los ministerios, en la corte, con las purgas, con algunas deserciones en particular. Hemos visto y conocido también descontentos en estructuras militares, pero hasta el momento ninguna de esas grietas se había ventilado a como se ventiló en este momento con estas declaraciones del general Humberto Ortega. Y efectivamente yo creo que él tiene mucho más información que la que nosotros tenemos del grado de debilitamiento interno. Creo que Humberto la desprecia desde hace mucho tiempo. Y al igual que una parte importante de los propios círculos del poder, simplemente la siguen porque le temen. Ese esquema de poder que haya manejado ha hecho que mucha gente se le subordine, pero no le tienen respeto, no la aprecian, no le tienen ningún cariño. Y es lo que muestra Humberto y que es común a una parte importante de la gente del ejército, de la gente de la propia policía, de todos los poderes. No la quiere. Él como antiguo jefe del ejército, pues tiene que haber escuchado algo dentro del ejército o en otras partes. Él también mantiene contacto, ha mantenido contacto con mucha gente. ¿Qué información tiene él? ¿De dónde procede esa información? Lo único que podemos decir es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es un Daniel Ortega profundamente deteriorado, desilvanado completamente, disperso, desarticulado, que no es capaz de plantear absolutamente nada al pueblo nicaragüense y una Rosario Murillo cada vez con mayor poder. Para los entrevistados, la imposición de casa por cárcel contra el exjefe del ejército es una orden de la pareja presidencial en conjunto. La que dio la orden y la que movió todas las teclas es ella y lo que hace Ortega, como lo ha hecho en otras ocasiones, es guardar una actitud pasiva, es decir, le permite, porque realmente en buena medida ha depositado todo el poder en ella desde hace varios años. Sí, sí sabemos que ellos controlan de alguna manera distintas partes, distintos fragmentos, por así decir, del aparato estatal. Y hemos sabido que ella en particular se vincula más y tiene lazos más estrechos con la policía, que es la que en este caso se desplegó a acercar a Humberto. Pero bueno, en muchas otras ocasiones, este tipo de acciones han sido un tándem, han sido en complicidad uno con el otro y lo que creíamos que era Rosario Murillo, las acciones de Rosario Murillo, después Daniel Ortega sale en público en su discurso, defendiéndolo, argumentándolo y validándolo. Ese argumento de que la mala es ella y él es el que le... Yo no me lo trago mucho. Yo creo que ellos trabajan y toman las decisiones en conjunto y que Daniel Ortega es el que siempre tiene la última palabra. Creo que esto es una reacción a una crítica que les pegó duro. Les pegó duro y están reaccionando correspondientemente. Seguramente Daniel está de acuerdo. Es decir, eso es seguro. Yo no creo en esa historia de que el comandante no se da cuenta. Él se da cuenta perfectamente. El Rosario le debe informar seguramente y él está de acuerdo. Porque lo que dijo Humberto lo afecta a él. Es decir, a nadie como Daniel Ortega le gusta que alguien diga con propiedad de que él está ahí, pues, en un tránsito a salir del escenario hacia la trastienda. Eso no le gusta a alguien como Daniel Ortega. Ante la arbitrariedad con que actúa el régimen Ortega Murillo y la imposición de facto de la medida de arresto domiciliario, es difícil proyectar cuál será el futuro de Humberto Ortega. Los Ortega Murillo son capaces de sostener a Humberto ahí el tiempo que les dé su gana. Entonces ellos no tienen ningún escrúpulo. Incluso podrían encarcelarlo. Tampoco hay que descartar el destierro, la cárcel, etcétera. Pero en este caso en particular, creo que el tema de casa por cárcel podría, junto con un estado de poca movilización, podría ser a lo que yo le pondría mayores apuestas. Pero de nuevo, cualquier cosa puede pasar en realidad. Lo que sí ven claramente es el reforzamiento del mensaje de que la represión es generalizada, inclusive hacia dentro de las filas del régimen. Si al hermano le recetan casa por cárcel, ¿qué podrá pasarle a un simple militante de la llanura que pueda cuestionar alguna cosa sobre el comandante o la compañera? Esto es prácticamente el mensaje que está queriendo mandar Ortega. Aquí no se tolera absolutamente ninguna forma de crítica. Lo que está a la vista de todo el mundo es que nadie se salva. Primero éramos solamente los opositores y entonces no había preocupación. Pero cuando comenzaron a caer presos los funcionarios, altos funcionarios, funcionarios de confianza, y luego comenzaron a ser destituidos y a caer presos, y les comenzaron a quitar propiedades, eso era lo que le dice dentro del Frente Sandinista y dentro del Ejército y la Policía es que no hay ninguna garantía para nadie en Nicaragua mientras esté ahí la familia Ortega murido. Y lo de Humberto, pues como decimos, le pone la tapa al pobo, ¿verdad? Para terminar de sellar esa voluntad de la familia Ortega murido de arrasar con todo. Y en el todo estamos todos, los opositores y los que hasta hace poco han estado siendo bastante leales a esta familia. El arresto del exjefe del Ejército traslada la atención a las repercusiones que podría tener dentro de la institución militar y otros sectores del régimen. El Ejército debe estar atento a esto. Y las personas que tal vez no son Avilés, ¿verdad? Gente que tal vez está por debajo de Avilés o gente que esté en el Estado Mayor o generales, coroneles, tenientes coroneles. Están atentos de esto, estoy seguro. Y más bien, yo creo que a lo interno del Ejército debería estar habiendo una medición de fuerza interna de ver quiénes son los que respaldarían a Humberto Ortega y quiénes son ahorita los que respaldarían a Rosario y a Daniel. No solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en la policía, en las fuerzas paramilitares, que todavía están ahí, y sobre todo en la militancia sandinista, porque tenemos que tomar en cuenta también que Humberto Ortega, si bien es cierto, no es una figura en sí muy popular, sí lo reconoce la militancia como una persona que jugó un papel importante en la revolución sandinista y también en la insurrección. Entonces, estoy seguro que hay muchos militantes que están sumamente preocupados con ver esto y además tienen que poner la barba en remojo. No creo que vaya a haber un desmoronamiento repentino y acelerado. Yo creo que el terror que el régimen ha impuesto entre las mismas bases, entre los mismos trabajadores del Estado, es palpable, es real. Pero sí puede generar la sensación dentro de la gente que está en el régimen de que no son ellos los únicos que piensan así, sino que posiblemente hay más gente y en todos los niveles que estaría pensando en que esta dictadura no es sostenible, que no nos va a llevar a ningún lado y que más bien debería pasarse ahora a una fase en la cual pensar la transición para el beneficio de todos los nicaragüenses. Las declaraciones del general en retiro, lejos de ser una reacción espontánea, tuvieron un motivo y cálculo político. Me da la impresión de que Humberto Ortega está con mucha ansiedad de hablar por alguna razón, probablemente por su salud médica, que él mismo la admite, o porque tal vez habrá habido algún problema que él le llevó a tomar esta decisión. Creo que él midió lo que dice y lo dijo deliberadamente. Verá que esta es una dictadura que no es viable, ya no es viable, ya se está deteriorando, ya se está desgajando y lo que Humberto le dice es salgan ahora, busquen una salida ahora para que puedan tener cierta garantía. Eso es lo que les dice Humberto en realidad. Ahora es el momento para que resuelvan este problema. Más tarde va a ser peor para ustedes. Eso es lo que les está diciendo en realidad. Humberto a su manera les pone un puente. Las fuentes consultadas plantean lo que implica la represión de una figura tan importante y cercana al régimen dentro del escenario de la lucha cívica por el retorno de la democracia a Nicaragua. En todos los regímenes dictatoriales hay esa fractura y en un modelo tan despótico como el que ella ha instalado con mucha mayor razón. No creo que sea de por sí las fracturas internas las que van a derribar el régimen. Yo creo que tiene que también existir una propuesta desde la oposición, desde quienes adversan el régimen y desde quienes quieren un cambio democrático en el país. No sé si él está representando alguna voz interna y simple y sencillamente por ser el hermano y creer que está un poco más protegido se atrevió a vociferarlo, ¿verdad? No lo sabemos, pero todas esas son cosas las que vamos a tener que estar pendiente, expectante en los próximos días, semana a ver cómo transcurre esto. Y obviamente desde nuestra perspectiva y el rol que podemos jugar nosotros es estar listo para aprovechar cualquier imponderable, cualquier cambio que pueda haber en la correlación de fuerzas, cualquier ruptura que pueda haber al interno del régimen para de alguna manera incidir en que ese estado férreo de represión, de estado policíaco de facto empiece a ceder un poquito hacia la apertura democrática y nos vaya brindando posibilidades de al menos esperanza de cambio.